Este jueves 30 de marzo a partir de las 10 de la mañana en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, se realizará la segunda entrega de las escrituras correspondientes al proyecto de Arizona de la Municipalidad de Pérez Celedón. En esta ocasión serán 28 las personas beneficiarias, para ello se tendrá la presencia funcionarios de la Procuraduría General de la República. El proyecto desde el año 98, desde la figura de Ejecutivo Municipal que en aquel momento teníamos, que la Municipalidad incursionó en este tema de adquirir un terreno, de hacer una asignación, de otorgar beneficios a nivel de terrenos, materia que hoy en la actualidad no la vemos, esto es más materia de desarrolladores, de dueños de terrenos, que a través de una desarrolladora o con esfuerzos propios lo disponen, ante el INBO, ante el MIBA, ante el BAMBI, ante las desarrolladoras o las tramitadoras de bonos u otros desarrollos, así que pues fue una materia totalmente diferente, que hoy como Municipalidad no la practicamos, pero que fue una herencia de hace más de 20 años que por dicha, insisto, hoy estamos resolviendo en el año 2023. El viernes anterior se empezaron a entregar las escrituras a un grupo de 11 personas, en total son 49 las beneficiarias. Este inmueble fue adquirido por la Municipalidad en el año 1998, para donarlo a familias en estado social vulnerable, y tras muchas trabas y procesos, el 1 de septiembre de 2022 salió publicada en la Gaceta la Ley 22.403, que permite a la Municipalidad de Pérez Celedón dar las escrituras a los beneficiarios del Proyecto Arizona.